Diga. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí, del teléfono, del mantenimiento, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, le llamamos del servicio de teleaburrimiento. Para la gente que está aburrida, somos unos operarios que nos ponen aquí para hablar con ustedes. Ah, bueno, yo estoy, bueno, yo con la tele me conformo. ¿Qué tal va la cosa, bien? Bien, bien. Bueno, y de comida, ¿cómo andamos? ¿Está usted a régimen o qué? ¿Cómo está? No, bueno, a régimen no, como lo necesario y ya está. Hice usted lo necesario, ¿no? Pues nada, es que estamos aquí, que nos han contratado unos cuantos empleados y estamos aquí pues para darles conversación a ustedes, para hablar un poco de lo que ustedes quieran. ¿Qué le parece? Ah, bueno, yo también. Bueno, verá que yo vivo sola, pero tampoco estoy sola. Ya, ya. Tengo mis hijos, ¿comprende? Ya, ya, pero bueno, que este es el servicio de teleaburrimiento. Sí, ya, ya. Es un servicio que hablan ustedes con nosotros, pues nos cuenta usted que si ha hecho torrijas o no he hecho torrijas o lo que usted quiera. Ya sabré que estamos aquí para ustedes. Sí, ya, ya, ya. Bueno, y por lo demás, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Bien, ¿qué tiene de comida hoy? Hoy hay un arroz. ¿Y cómo hace usted el arroz? A ver, ¿cómo lo hace? Bueno, yo hago un arroz, vamos, le hago el frío, la cebolla, el agito, el pimiento, el tomate. Correcto. Todo eso le hago y después eso ya... Aceite poco, ¿no? Aceite poco, ¿no? Aceite poquito, sí. Vale, perfecto. Hace usted un sofrito. Eso, hago el sofrito, después de eso, y lo voy a hacer con gambas, pues le he hecho las gambas. Vale. ¿Antes ha hecho ya el caldito usted o no? ¿Ha cocido ya? Bueno, sí, bueno, yo las gambas las juago bien, después las voy quitando, como las tengo que pelar, pues la gamba, la pelucha, pues la cozo. ¿Con cabeza o sin cabeza la gamba? No, la cabeza se la quito siempre. Se la quita usted siempre, pero de todas maneras le voy a decir una cosa, ¿eh? Tiene bastante fósforo la cabeza. Ay, pero como escucha una, que le echan cosas para mantenerlas y siempre la cabeza es la que coge más. Vale, vale. Entonces le quitamos la cabeza. Claro. Cocemos las gambas. Sí, sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Chirlitas o qué? Ahora, bueno, pues le echo el arroz, lo refrio un poquito también con las gambas y lo pule sol caldo y ya está. Muy bien, muy bien. Y luego entonces, más o menos, una vez que ya tienes... Sencillo, sencillo. Yo hago la comida muy sencilla. ¿Y que hace usted un arrocito, digamos, con marisquito, un poquito así con gambita y tal? Sí, con gambita, con gambita nada más. Ah, con gambita solamente, ¿no? Sí, sí, con gambita. Vale, perfecto. ¿Y luego qué más tenemos? Porque eso... Ah, no, 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 yo no como más queso. Usted es más que el plato único solamente, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Y este año torrija no ha hecho o qué? No, la torrija no me va. No le gustan porque son un poco grasientas, ¿verdad? No, no, eso y el azúcar, tanta azúcar y... Y el azúcar y mucha canela también. La canela, no me va, no me va. Mi hija me trajo y al final no me la comí. Vale, perfecto. Pues nada, esto es un servicio que tenemos ahora que este le ha aburrido. Y si usted, por ejemplo, pues está aburrido, pues mira, porque me llame un operario y que me cuente un poco de su vida. Pues nada, yo he estado en la playa, he estado unos horditas en la playa. No, no, de playa tampoco. No, digo yo, digo yo, yo. Es que claro, me toca a mí ahora contar las cosas a usted ahora. Que yo he estado en la playa, hemos estado pasando una hordita, ha estado bien, pues nos ha hecho buen tiempo. Y luego, por lo demás, pues hemos comido también unos arrocitos que me gustan mucho. O sea, pues yo lo siento, pero te voy a tener que dejar. Sí, bueno, sí, porque como no me corto usted, yo me puedo tirar aquí dos o tres horas. Te voy a tener que dejar. Bueno, pues señora, que muchísimas gracias, gracias por utilizar nuestro servicio. Y ya sabe usted, teleaburrido. Es decir, cualquier cosa que esté, usted a lo mejor que diga, pues no sé qué hacer, pues me llama y hablamos. Sí, ya, ya, ya. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Que tenga usted un feliz día y gracias por ser usted tan amable. Igualmente, igualmente. Confíe siempre en nosotros, teleaburrido. Adiós, 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 adiós.